PCMP de cargador USB-C Recomendado Perdí el cargador rápido de 15W que me venía con mi teléfono aunque el cargador puede ofrecer 18W no me da problema porque el mismo limita la cantidad de carga. Además, a veces cargo tanto el teléfono como la tablet a la vez, y no se pierde la carga rápida porque tanto el teléfono como la tableta me dicen lo siguiente, carga rápida iniciada. Cargando con cable Estoy contento con el producto ya que además no noto un calor excesivo. OK Quick Charge 3 Cero cargador de pared Compré este cargador para sustituir el original de Samsung que se había dañado en un viaje. Mi teléfono es un Galaxy S7 Edge con carga rápida de Qualcomm, y no quería perder esta funcionalidad, por tanto me fije que el nuevo cargador TV la tenga. El producto viene en una caja de cartón con un pequeño manual de uso y su certificado de garantía. No es el primer producto que compro de esta marca, y me parece que tienen una relación calidad. Precio muy razonable El cargador se nota algo pesado en mano, y es bastante masacote pero se ve robusto, y fiable. Tiene dos salidas de carga USB a dos. Cuatro amperios ambas con carga rápida de Qualcomm con lo cual podrás cargar dos productos a la vez. Si tu aparato no tiene carga rápida funcionará como un cargador normal sin problema, ten en cuenta que no viene con cable USB con lo cual tendrás que usar el que tengas por casa o comprarlo aparte. Me parece un poco cutre que no incluyan uno y por eso piérdela. Rampo Quick Charge 3 Cero cargador USB 39W cargador Tras probar el cargador con el medidor de carga, con varios cables, y compararlo con otros tres de alta calidad, uno de ellos es el original de Huawei de 40W, otro un cargador de portátil con USB. USB C de 65W, y el tercero uno con carga rápida de Qualcomm 2.0, veo que el nivel de potencia, le da a mi móvil el máximo que este acepta, va variando en función del nivel de batería que lleva cargado. Los cuatro cargadores han dado la misma potencia, mismo voltaje e intensidad, pero lo que me ha gustado especialmente del rampo es la estabilidad, mientras los demás fluctúan más, el rampo se mantiene super estable. Se nota que la electrónica que lleva es muy refinada. Compré el cargador porque ya había comprado cables de la marca Rampo, y me gustaron mucho así que decidí probar con el cargador y cubre absolutamente las expectativas. Lo recomiendo al 100%. Vale lo que cuesta.